¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No tengas miedo a intentar Un nuevo sueño está por comenzar Ven, déjate llevar Esta vez no tengo nada que perder Hay mucho por ganar en el camino a recorrer Esta vez no tengo nada que perder Hay sueños que cumplir la vida te va a sorprender Puedo imaginar ese mundo que me espera tan lejos de aquí Sigo el corazón sin dudar porque siempre sabe dónde ir Sigo el corazón y no me puedo arrepentir La vida empieza una vez más No tengas miedo a intentar Un nuevo sueño está por comenzar Ven, déjate llevar Esta vez no tengo nada que perder Hay mucho por ganar en el camino a recorrer Esta vez no tengo nada que perder Hay sueños que cumplir la vida te va a sorprender Me siento muy bien Me siento muy bien Me siento muy bien Yo me siento muy bien Me siento muy bien Esta vez no tengo nada que perder Hay mucho por ganar en el camino al recorrer Si esta vez no tengo nada que perder Hay sueños que cumplir la vida me va a sorprender Yo me siento muy bien Yo me siento muy bien Yo me siento muy bien Vamos que las cosas se pueden lograr Vamos que un amigo te espera Que no nos alcance la mediocridad No te pierdas el camino que empezó la carrera Y esta vez mueve más tus pies Y a bailar que es el momento de mostrar que bien te ves Todo el mundo ya va a bailar esta canción Siguiendo con nuestros pies el ritmo del corazón Todo el mundo ya va a bailar esta canción Vamos que empieza a nacer El futuro que la vida alguna vez nos mostró Vamos que podemos hacerlo mejor Ya la fiesta se pone buena Busca dentro tuyo un poco de calor, no te quedes acostado si la música suena Y esta vez mueve más tus pies, voy a bailar que es el momento de mostrar que bien te ves Todo el mundo ya va a bailar esta canción, siguiendo con nuestros pies el ritmo del corazón Todo el mundo ya va a bailar esta canción, vamos que empieza a nacer el futuro que la vida alguna vez nos mostró Y esta vez mueve más tus pies, voy a bailar que es el momento de mostrar que bien te ves Todo el mundo ya va a bailar esta canción, siguiendo con nuestros pies el ritmo del corazón Todo el mundo ya va a bailar esta canción, vamos que empieza a nacer el futuro que la vida alguna vez nos mostró Oh 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 Hay que avanzar, hay que seguir, para saber qué pasa hay que dejarse ir Se trata de vivir, vayamos tras los sueños por cumplir Hay que buscar, algo mejor, y desafiar las reglas con el corazón Y si confiamos en las cosas que soñamos, seguro que esta vez el viento está a nuestro favor Vamos, a meternos en problemas, y que sean los problemas si buscamos diversión Vamos, a meternos en problemas, y que sean los problemas si buscamos diversión Hay que salir, hay que intentar, y que no importe tanto si algo sale mal Yo te quiero invitar, y si vienes conmigo somos más Hay que buscar, la solución, y desafiar las reglas con el corazón Y si confiamos en las cosas que soñamos, seguro que esta vez el viento está a nuestro favor Vamos, a meternos en problemas, y que sean los problemas si buscamos diversión Vamos, a meternos en problemas, y que sean los problemas si buscamos diversión Vamos, a meternos en problemas, y que sean los problemas si buscamos diversión